... Bueno, es un tremendo logro, pero esperamos continuar y llegar a término con esto, porque esto es, digamos, tiene una fecha de término que es el 30 de abril, y esperamos a partir de ahí ya resolver definitivamente los temas pendientes con la Dirección de Obras Hidráulicas, y durante el año dejar ya esto en manos de los regantes definitivamente. Yo pienso que hay agricultores, regantes, pequeños, medianos, que ya hicieron sus pérdidas, que ya fue, digamos, pero creo que es importante porque nos queda temporada todavía y esto va a mitigar en parte, digamos, los problemas que tenemos. Asumir este costo, a lo menos esta temporada, porque se suponía que era por parte del Estado la operación de la primera temporada y el montaje también, por supuesto. Y bueno, tuvimos que asumirlo y en eso estamos. Estimamos que es del orden de los 500 millones de pesos para 40 días de bombeo. El esfuerzo de todos los regantes nomás y estamos en campaña para recaudar esos fondos. Va a ser difícil, es una tarea difícil, pero es lo que nos toca, digamos, y hacerle frente a eso. Nosotros queremos agradecer el esfuerzo que están haciendo los regantes. En algunos espacios tiene que estar el Estado, pero aquí también hay una mancomunión entre lo público y lo privado que ha permitido hoy día poner en funcionamiento esto. Bueno, durante la puesta en marcha de esta primera temporada, lamentablemente el Estado no puede generar recursos para colaborar con los regantes en este espacio. Son cerca de 500 asociados que hoy día están asumiendo este costo. Nosotros lo sabemos, estuvimos en conversaciones, fuimos parte también de la redacción del convenio de acuerdo, pero también hay compromisos que nosotros asumimos ese día como Estado. Que también el Ministro de Obras Públicas ratificó la visita de los regantes y de los representantes del Alcalde Todar en el Ministerio de Obras Públicas, que es generar una inversión pública que permita establecer que de aquí en adelante quienes tengan la administración de esta planta elevadora sean los regantes, pero que también la inversión por parte del Estado se genere en ciertas condiciones que les permita disminuir a los costos mínimos esta inversión que están realizando hoy día. Estamos en una crisis hídrica que no solo está establecida en nuestra región, sino que también a nivel nacional y, por cierto, a raíz del cambio climático en todo el mundo. Y es por eso que una de las medidas que ha establecido el Presidente de la República, Gabriel Boricfón, es la creación de un comité de cuenca. Una de las primeras regiones donde este comité de cuenca va a empezar su funcionamiento es acá en la región del Maule. La capacidad de los que tenemos autorizados para poder elevar el canal de Puebla y el Pecaue son 1,98 metros cúbicos por segundo. Eso obviamente... Entendiendo que a lo mejor no es la necesidad que tienen hoy día los regantes, espero que ese volumen les pueda ayudar al resto de temporada que queda. Pero eso es lo que hoy día está autorizado por la Dirección General de Aguas. O sea, lo más óptimo sería para... Ojalá es que los regantes se pudieran... La asociación se pudiera hacer cargo de la operación de la planta y del canal, hacer los traspasos de manera definitiva. Pero eso es parte de una negociación, de una mesa que, como nos comprometimos con el Ministro y con los directores y con la Municipalidad en Santiago, a contar del 9 de marzo vamos a comenzar a trabajar y esperamos, obviamente, llegar a buen puerto para que la situación que a lo mejor vivieron este año los regantes no vuelva a suceder en la próxima temporada. Como Municipalidad, es importante las dos partes, digamos, el regadío, que la gente llega día a día a reclamar la falta de agua, que ellos saben que no es una responsabilidad nuestra, pero es una responsabilidad compartida. Nosotros pensábamos que este año no íbamos a tener el mismo problema que tuvimos el año pasado, pero surgieron todos estos percances, que se montaron las bombas, no había ni recursos como para montarla, pero al final, digamos, a un buen término de que el canal de regadío se hizo cargo para poder hacer el montaje y ahora hay que empezar a velar y a luchar para poder sacar los recursos para que funcione esta planta de aquí a los 40 días restantes de verano. También a nosotros nos perjudica montones el tema de las napas, las napas subterráneas, porque los pozos se están secando, las norias, que hay muchas norias en el valle mismo del Encaue, que también se nutren con el derrame de los canales y eso ahora está pasando de que las norias se están secando. Esperemos que con estos dos metros cúbicos de agua que se van a inyectar al canal, esperemos que solucionemos parte del problema que lo aqueja en este momento. ¡Gracias! ¡Gracias!